cuando come pupusa también el curtido se pega aquí en los brackets y que más pues digo la pupusa no el curtido es que se pega siempre la pupusa no pero el curtido si cuando la va a traer está bonita a la cámara no la conocí porque no quiero presentar pero caramba jacqueline camara y ya que le importe la última pregunta para ver la amistad si va a seguir si usted vea le había a la alejandra con la norma y con la joana ya no se va a enojar usted ya no le va a acelerar a la alejandra ya no yo por eso cuando cuando vi la amistad definitivamente de que el dicho la gallina que come huevos en que le quemen en pico siempre va a comer huevos y dos que se tope así que poner a hacer comida cuando puede estar torteando es que no la masa del muchacho que vino yo sinceramente es normal o sea no o quería así le reclamé cuando diciendo eso que dice la amiga la hueva que se ponía celosa y usted hacía que se sentía como ofendida porque la hueva sabe cuando está en el momento uno no de la cuenta la hueva lo de afuera es que lo miran o sea de celar celar así porque ustedes dicen que uno sea así de subir una con esas cosas así está la mayor como usted mire cabalito que no quieren aceptarlo vaya entonces la insuperable estamos a poner a la barra que cantamos la canción de la jenny ribera que no sé cuántos novios y que era la insuperable y bueno también buena la embajada así así mira a mí el otro consejo el problema es que después terminan en amistad y otro consejo para ustedes que andan con su amistad de arco iris por no decir la palabra marimachadas ustedes no busquen cómplices si usted va a ver a su novia porque no va sola pues o sea porque no va sola porque no ya no entiendo por qué no sabe manejar no está así que digamos lejos lejos para que les diga voy a llevar compañía para que me vaya haciendo que me vaya hablando algo no es como que vaya de aquí al aeropuerto prácticamente lo que quita lo que quita más tiempo creo que la pasada en la aduana de ahí para allá es como por ejemplo que ya salga ella o tal vez su familia pero no o sea ella vaya bien y va a decir mira pero 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 a ver a quién no vamos a saber si ya no empieza a publicar su estado su historia y todo o ella pues vaya pero si ella no porque pues porque si usted no quería que tiene cuenta porque él lo dejó que ella decía pues ustedes como el chele no va a publicar nada de mí desgraciada le falta ser más macho hija no macho tóxico le falta ser más macho decirle mira si va a estar conmigo no quiero que publique nada de mí y voy así no nada de eso es que sólo de menos pero el problema de que ella publicó lo estado la historia con ella y hasta ahí te quedaba hasta entonces lo vio o sea que le dejo bien conquistada para que haya dado color y la mariposa una cosa es que estaba un macho y van a mí felicitaciones solo la aguanta así que así que miren bueno se llama macho primero porque si ella publicó las cosas ahí la regó porque tenía que haber dicho mire lo de nosotros es en secreto porque pues si yo no me quiero color entonces primero primero hacer un poquito más de macho pero como le digo usted puede decir voy a guatemala obviamente ya sabemos que va pero no lo podemos decir decir es decir es decir pero no vamos a saber con quién ni nada pero ya es la mejor eso y eso moja porque da hasta la lágrima hasta la lágrima de la lágrima de verlo bonito sí el primero sea más macho tenga más autoridad sobre la mujer si quiere si quiere hacer algún hombre va segundo segundo no se lleve cómplice con otras palabras no se lleve metidos vaya usted solita si bajo ya conoce donde ya ya sabe el camino ya para qué va a seguir llevando a alguien por lo que yo me que no no yo porque me voy para panas a usted le gusta manejar pero pero de copiloto usted maneja yo voy yo voy dormido usted no no perdí que pere en primero terminamos de aconsejar a la hermana vaya entonces vaya cuál es el primer consejo no es el segundo el primero en que falló poner orden ser más macho como el chele te me vas para allá porque voy al baño y cuando venga te venía así ser más macho el primero segundo vaya es que mire la ave la ave pues iba bonito no va a contar nada porque usted le dice yo no cuento nada bueno contar nada y todo bonito pero en realidad que ganas que sepan la otra qué gana usted con que vaya la ave yo vaya alguien de su familia y después no diciendo ay la joana o sea tal vez no lo digan pues pero lo va a pensar o para qué pues y sus cosas son sus cosas hijas mira la mona si a la colina recuerda a la vez y a la vez y vamos a la alejandra a nadie se lleva para que le dice a la hora que va a salir no yo ni cuenta me doy gran bulla con que fuera avión la cámara no tiene la roja no les arroz y sólo ve la sombra blanca entonces el orden para papá el orden papá que le dijimos ayer vaya entonces este joana es que no se lo lleve y que no lleve a nadie vaya entonces y así entendió ya vaya entonces yo no le digo que le voy a dar mi bendición porque yo en las cosas en el camarada no yo no estoy de acuerdo con esas cosas yo soy de acuerdo de hombre con hombre mujer como mujer no 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 soy de acuerdo con la garza lo que pasa es que usted es homofóbico dijo ajá de mujeres pero no vaya en realidad como dijo la ave es su vida hija y usted libre de hacer lo que usted quiera ya tiene la edad que vieja en otras palabras y usted si quiere ir a guatemala vaya a guatemala y sea feliz lo único que le puedo decir yo es todavía están a tiempo de arrepentirse y volver al camino recto eso sí déjalo por seguro yo sé que es bonito pues tener otra amiga y darse besito y hablar trabalenguas una habla trabalengua primero la otra después las dos al mismo tiempo lo ponen así y hablan trabalengua junta o sea puede ser bonito pues pero en realidad le voy a hacer la pregunta que le hice a la a la amiga de la nayel y le dije yo quieres tener hijos algún día en tu vida vaya la mayor la mayor la mayoría de mujeres va a decir sí verdad usted dice que no sabe todavía porque no está definida vaya si algún día sueña con tener un hijo lo va a tener con un hombre o con una mujer exactamente que lo va a crear con una mujer es muy diferente pero el hombre va a hacerle el favor hija entonces mejor quédese con el hombre que le cree que le que le engendre al hijo pues porque lo normal de una familia es papá mamá y el niño no es mamá mamá y el niño ya que el niño después empieza mamá ya como la madre otra cosa pero es que eso eso es la eso es la ley de la vida hija para que para que el ser humano se siga reproduciendo tiene que haber un hombre y una mujer de otra manera no hay reproducción como está en la vida ajá exactamente ni siquiera injertada como las dechugas ¿no? sí, así se puede pero ya no es natural ya vienen siendo científicamente ya no es que la inseminación artificial sí pero siempre es necesidad de un hombre porque si van a agarrar un esperma no viene de una mujer viene de un hombre entonces al final mira usted está alentando las cosas hija no tiene igual que eso